Metí ahí Tino Buena pelota ahora abriendo con Fernando Maldonado Se ve que por la izquierda, vamos el 7, vamos el 7, bravo Fernando Maldonado drible, le deja la pelota ahí con Adrián ¡Epa! ¡Y lo cobró, lo cobró nomás! ¡La pena máxima! Sobre Adrián Maldonado Vamos a ver, vamos a ver El 7, bravo, 3, 2, 1 Le pega a Zurichata ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 Fernando! Fernando la Zurichata, el 7, bravo ¡Lo da vuelta ahora Atlas! ¡Atre las 2, JJ1!